La situación de varios mendocinos estafados por una, podríamos decir a esta altura, supuesta agencia de viajes. La cuestión es que esos tantos mendocinos pagaron sumas importantes de dinero y al momento de viajar sus pasajes no estaban, el lugar de alojamiento no había sido reservado ni pagado. Bueno, las experiencias son diferentes. En aquel momento, cuando sacábamos a la luz el caso, hablábamos de alrededor de 70 mendocinos damnificados porque se habían agrupado justamente por WhatsApp y cada uno contaba cuál era su situación. Hay menos cantidad de denuncias oficiales, pero lo cierto es que se ha avanzado en la investigación y se han tomado, porque no es una sola, medidas al respecto. Vamos a hablar con Juan Cruz Chapuy, que es abogado de algunos de los damnificados, para consultarle cuáles han sido esas últimas medidas dispuestas por la justicia contra Adriel Jiménez. ¿Cómo le va? Exactamente. Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Como bien le adelantaste, luego de culminar la feria de enero, en la primera semana de febrero, realizamos la presentación de seis denuncias, en donde nosotros representamos a seis familias, y hemos advertido de la existencia de un cúmulo de 23 denuncias actualmente en contra del señor Adriel Jiménez, esta persona que sería el gerente general de esta supuesta agencia de viajes, en donde, como te digo, 23 familias han realizado la denuncia, pero no descartamos que haya muchas más personas damnificadas que hasta el momento no lo han realizado. En relación a las medidas urgentes tomadas por el Ministerio Público Fiscal, en pedido de la defensa, se ha ordenado como primer punto una orden de captura del señor Adriel Jiménez en la provincia de Mendoza, se ha ordenado un allanamiento en uno de los domicilios que tuvo resultado negativo, no pudieron dar con él, y por último, a los fines de asegurar el sometimiento del señor Adriel Jiménez al proceso, se ha ordenado la prohibición de salir del país del mismo. O sea, que si está este pedido de captura, está prófugo, básicamente. Puede entenderse que sí, estamos esperando que ya sea por motus propios, a través de su representante legal, se someta a procesos, se presente, o que la policía o la justicia pueda dar con él, pero el pedido de captura está firme. Lo grave de estas situaciones es que aún en las sombras hay información de que seguiría operando, seguiría ofreciendo viajes. Entendemos que sí, lamentablemente han llegado información a través de distintos grupos informales, pero bueno, de WhatsApp, de Facebook, en donde esta persona seguiría con esta empresa, que estafa gente mediante la agencia de viajes, pero también con un objetivo de ampliar sus horizontes, conseguir un registro en la provincia para poder operar como agente de viajes, y demás cuestiones que entendemos que la ciudadanía tiene que tomar conocimiento de esta situación para desarrollar las herramientas preventivas del caso. También está con nosotros Daniel Álvarez Doyle, abogado de damnificados de estas 6 familias a las que hacíamos referencia recién. Bueno, en el caso de estas 6 familias, algo similar a lo que ocurre con tantos otros, ¿pagaron cuánto y qué les pasó? Bueno, en el caso de las 6 familias que representamos con el doctor Chapuy, estamos hablando de una cifra total de 30.000 dólares aproximadamente entre las 6 familias. Son 6 familias que en el mes de agosto del año pasado contrataron un servicio de viaje con ULM Viajes y de manera directa con este señor Esteban Adriel Jiménez. El servicio era por un viaje a Cuba, un paquete turístico que incluía no solamente traslado, digamos, a Cuba con pasajes de avión, servicio de hoteles, traslado por Cuba por diversos lugares. Y da cuenta las maniobras fraudulentas que lleva a cabo, que es un modo operando y similar en todos los casos, que desde el inicio se trata de una empresa y de una persona que no iba a cumplir, es decir, es una estafa que cumple con todos los requisitos del Código Penal, porque desde agosto a este enero, que era el supuesto viaje contratado, lo único que llevaba a cabo esta persona de manera directa con los contratantes eran maniobras fraudulentas, evasivas y dilatorias, y los pasajes y el servicio contratado, el paquete turístico, nunca llegaba. Llegado el mes de enero, les ofrecen una reprogramación del 3 de enero al 10 de enero, el mismo módulo operandi de siempre, el 10 de enero nunca llegó a esa reprogramación, de hecho las familias de manera diligente se comunicaron con la aerolínea Copa para ver si existía algún tipo de reserva, no existía ninguna reserva ni para el 3 de enero ni para el 10 de enero. Lo curioso es que es una empresa, ULM Viajes, que se encuentra registrada y que además le extendieron las facturas correspondientes por el pago de los servicios a los damnificados, a las familias que representamos, es decir, que es una empresa que también está registrada como regularmente en AFIP. De manera que llegado enero, las familias advirtieron de que se trataba de una estafa, lo venían advirtiendo del mes de diciembre, de que habían sido víctimas de maniobras fraudulentas y de un perjuicio económico grave y presentamos las correspondientes denuncias en el mes de febrero. Los abogados, les cuento, Sergio, tal como lo anticipamos en la otra oportunidad que hablamos del caso, fueron hasta las oficinas supuestamente ubicadas acá en la provincia de Mendoza. Cuando llegaron al edificio en cuestión, no había absolutamente nada, habían levantado todo, o sea, no había nada, no había nada. Y lo terrible del caso es que por ahí hablamos de familias que quizás ahorraron toda una vida para hacer el viaje de sus sueños al Caribe, a Miami, a lo que sea, y sufren esta estafa sin posibilidad, sí, ahora te cierro la idea, sin posibilidad de ser resarcidos y considerando que el código penal de nuestro país establece para un estafador de un mes a 6 años de prisión, con lo cual el sabor amargo de la estafa de no poder recuperar y de que la sanción tampoco es una barbaridad, ¿no? Sí, queremos destacar el trabajo del Ministerio Público Fiscal, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que ha trabajado, como lo dijo el doctor Chaput, de manera muy eficiente, tomando medidas para evitar que esta persona, justamente por la capacidad que tiene de irse al exterior, por la empresa de viajes y los servicios que ofrece, de tomar medidas para que esta persona no se vada del país y pueda ser sometido a procesos para que los familiares, para que las víctimas logren justicia o alguna reparación económica. ¿Está en el país? No, nosotros creemos que sí. ¿Crees? Lo sabemos. Desde el mes de febrero el Ministerio Público Fiscal, de manera eficiente, ordenó la provisión de salir del país. Sergio, sí, decime. Sí, consultarle ahí a los doctores, al margen de las personas que están buscando si hay algún representante de la empresa o algún abogado que hable por parte de la empresa, tanto a nivel local o nacional. Ahora le consultamos. Ahora, ahora consultamos entonces. ¿Hay algún par de ustedes en representación del empresario que esté hablando? ¿Alguien que dé la cara frente a toda esta situación? Tomamos conocimiento que por unos días estuvo representado por algún abogado, pero renunció a los pocos días. El abogado que se había presentado en el expediente en representación de él. O sea que actualmente, según lo que hemos tomado conocimiento en los últimos días, es que no cuenta con ningún abogado. Es decir, no se ha podido dar con él físicamente ni tampoco cuenta con un abogado en el expediente que se haya presentado en nombre de él. Sí. Me imagino a alguna persona que pueda estar viendo el noticiario y que dice, yo estoy en tratativas con esta persona, he comprado un viaje recientemente o estoy por comprar un viaje recientemente, pienso más en aquel que ya compró o pagó algo y tal vez se está dando cuenta en este momento. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde puede recurrir? Bien, yo creo que hacer la denuncia formal. ¿Alguien que se esté dando cuenta de que forma parte del grupo de los damnificados, los estafados y todavía no ha denunciado, qué debe hacer? La recomendación legal que hacemos es que si hay alguna persona, alguna familia mendocina que se haya visto perjudicada económicamente por esta persona o por esta empresa de viajes, se puede comunicar con nosotros o puede ir a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y ahí le van a receptar la denuncia. Bien. Bueno, chicos, entonces, aprovechar esta ocasión para insistir respecto de que esta persona está prófuga, pero aún en las sombras podría estar ofreciendo de los mismos servicios con los cuales ya ha engañado a mucha gente. Se lo está buscando Adriel Jiménez porque tiene prohibición de salir del país, tiene este pedido de captura vigente, pero además aquellos que no hayan denunciado se acercan al Ministerio Público Fiscal y si formalizan la denuncia es mucho mejor y suma. Gracias.